Un partido difícil al comienzo, tuvimos problemas para iniciar, pero no, normal, nosotros siempre perfil bajo, siempre entrenando todos los días y ahí están los resultados. Nosotros tenemos el objetivo de acá, bien marcado, campeonato y vamos a la Copa Perú. Y mayormente nosotros somos todos jugadores de la misma universidad, somos alumnos de la universidad y somos más que jugadores, somos una familia y nos conocemos años. Un equipo difícil, hemos tenido que, en los entrenamientos, había nuevas tácticas, las hemos empleado y creo que ha dado resultados. El remate que tiré fuera del área y entró algo justo al ángulo, para mí fue algo lindo. Me deja con un sabor, este, bueno, al saber que todo el trabajo de la semana da resultados y, bueno, trabajar, ¿no? Esta semana nos viene un partido difícil, peleamos en la punta, vamos a trabajar, vamos a seguir adelante con la ayuda de todos los compañeros, los profesores, que, bueno, dan todo, ¿no? Creo que en el trabajo de la semana y la inteligencia de los profesores vamos a saber, este, definir mejor y ganar los puntos, ¿no? Que es lo que queremos, ser campeones. Equipo de jóvenes, que somos, más somos una familia, ¿no? Nos conocemos muchos, trabajamos pensando en un futuro bueno, tenemos grandes metas y, bueno, ¿no? A seguir trabajando.